Música Buenas y bienvenidos. Hoy fue sancionado el conductor que hace varios días fue captado en video cuando dejó abandonada la buceta con pasajeros en plena avenida Pedro de Heredia, mientras retiraba dinero de un cajero electrónico. Yoli Navarro Rizzo jamás imaginó que la idea de dejar la buceta llena de pasajeros abandonada unos minutos mientras retiraba dinero de un cajero electrónico en el Mall Plaza le iba a salir tan caro. Hoy los agentes del tránsito inmovilizaron el vehículo que era conducido por otro chofer. Ante la solicitud de las autoridades de tránsito el infractor se hizo presente y reconoció haber actuado mal bajo la excusa que necesitaba pagar urgente los daños causados a otro vehículo. Por lo tanto decidió ir al cajero unos minutos. Ya ha sido también llamado a descargos y se ha iniciado la respectiva investigación que esperemos tengamos los resultados y sanciones próximamente. La empresa Cotram Sur, para la cual trabaja este conductor, lo suspendió por varios días tras conocerse la noticia. Además, en la mañana de hoy Navarro Rizzo fue sancionado por el DAT por obstrucción de vías y abandono de vehículo con pasajero, lo cual representa una multa de 500 mil pesos. El director del DAT aseguró que ya son varios los casos en los cuales los conductores han podido ser sancionados gracias a las denuncias de los usuarios. Hemos demostrado que cada vez que recibimos una denuncia de estas características, hemos actuado y hemos iniciado las investigaciones pertinentes, así como las sanciones a las cuales corresponden esas investigaciones. En lo que va corrido del año han sido sancionados 175 conductores de servicio público colectivo por infringir normas de tránsito y atendiendo quejas de la ciudadanía. Un puesto de control ubicado a la entrada del barrio Villa Estrella generó el rechazo de motorizados que denunciaron abuso por parte de la autoridad cuando uno de los uniformados roció gas pimienta a un joven que se oponía a que le inmovilizaran la motocicleta. Al parecer el joven motorizado se transportaba sin documentación, por lo que los uniformados procedieron a inmovilizarle la motocicleta, sin embargo su oposición generó una discusión con un agente de la policía. Haciendo un mandado aquí en la Olímpica que está en Villa Estrella y salía sin casco, no tenía casco. Le dijo que los cascos los tenía en la casa que está a una cuadra de allá y por lo tanto no lo creyó conveniente traerlo. Veo que un muchacho le traen la moto forzada a otro policía y al montarla al camión él se opone a que la moto se la monten porque dice que le hagan el procedimiento legal. Entonces el policía le dice que se la va a inmovilizar y que se quite que la va a subir al camión. Ellos discuten, mas al muchacho nunca le falta respeto al policía. Luego viene una unidad de apoyo, otro policía, y cuando él le dice que espere que él le va a traerle sus papeles porque él salió y va a hacer un mandado, el policía sin media palabra le dijo, debe estar jodiendo tanto y le echó en dos oportunidades de dar pimienta en los ojos al muchacho. El muchacho comienza a quejarse, mis ojos, mis ojos, mis ojos, y a pesar de que el muchacho le pedía que le colaborara, lo ignoró y le subió la moto y el muchacho cayó en el suelo. Según los testigos, el muchacho solicitaba tiempo para hacer llegar los documentos que había dejado en la casa y ante la negativa de la gente, los ánimos se exaltaron. El gas pimienta le produjo una reacción por lo cual fue llevado a la clínica Baru. No sé qué gas porque cuando vengo me dicen los muchachos que están acá que son testigos que le echó agua con los ojos y eso le ocasionó alergia porque él es alérgico a muchos medicamentos y por lo tanto pueda que sea alérgico también a otros componentes químicos que se usa o lo usa la policía. Y bueno, esa es la preocupación que ahora está en la clínica y no sé cómo sigue. Al final la motocicleta fue inmovilizada y su propietario trasladado a la clínica donde recibe atención médica. Con un plantón los padres de familia se opusieron al traslado de los estudiantes de la Institución Educativa República de Argentina hacia la nueva sede que construye el distrito por falta de garantías de seguridad y accesibilidad. Decenas de padres de familia se plantaron a las afueras de la institución para evitar el traslado de sus hijos a la nueva sede que según ellos no reúne las condiciones adecuadas para brindar seguridad, comodidad y libre acceso a los estudiantes. ¿Qué queremos nosotros como padres de familia? Que nos den las condiciones óptimas. Oye, algo sencillo, seguridad. Ellas dicen que no, que este colegio no está seguro, pero estamos más centrales, seamos sinceros y como yo le decía a la secretaria, póngase la mano en el corazón. Aquí no estamos siendo groseros, todos somos personas educadas. Lo que queremos es sencillísimo, que si el colegio está lindo, sí que está bonito la infraestructura, oye, seguridad. Lo más lógico, los niños pequeños son los que más exploran, ellos si hay algo allá, ellos quieren ir a ver. Y si eso no está seguro, ¿quién nos garantiza que de pronto al niño no le suceda algo? Los padres de familia aseguraron que no se oponen al traslado siempre y cuando se terminen las obras y se garantice el cercamiento de la institución y las vías de acceso. Además le hacemos una propuesta al distrito, celeridad, celeridad en la obra y nosotros en el mes de junio, los niños inician clase allá, pero deben haber terminado lo que se está trabajando, porque aparte son personas ajenas a la institución, hay más de 60 personas y nosotros como papá no confiamos. Es otro de los peligros, porque yo estoy segura que ella no mandaría a su hijo a estar en medio de 60 personas. Mira, ahí están los gatos, están los andamios, son niños y el niño por su naturaleza va a querer ir a ver, a tocar el gato, va a quererse meter porque siempre van para los lugares prohibidos. ¿Quién nos garantiza que no se va a caer un gato de eso y le va a caer un niño encima? Los padres no permitieron el ingreso del rector de la institución. El primer día que él llegó, la actitud de él no fue la mejor. El colegio lo hacen los niños y los padres de familia y él tiene que venir caminando de la mano de los profesores. ¿Qué le tocaba a él? Él no se presentó. Presentarse, yo soy el nuevo rector, él tiene que escuchar a los padres de familia, cuál es la polémica que tenemos aquí con este colegio ya hace mucho tiempo, desde que empezó aquella construcción que lleva años y todavía está en lo mismo. Entonces, ¿qué le tocaba a él como rector? Hablar con los padres, ir de la mano de los padres, no la actitud que tomó, porque la verdad no fue la mejor actitud la que tomó el rector. Venía a mis labores normales, los padres de familia no me dejaron entrar por la equivocación, en el sentido de que yo voy a trasladar al colegio hoy. O sea, el señor alcalde en conversaciones ayer me comentó, nos dijo las adecuaciones que están haciendo desde la alcaldía para tener el libre acceso de los niños al colegio. Hasta el lugar llegó la secretaria de Educación, quien aseguró que las condiciones sí están dadas para el traslado, pues la primera fase de la obra está lista, por lo tanto los 900 estudiantes cuentan con 14 salones dotados para recibir sus clases. Tienen hoy unas condiciones apropiadas, lo único que le hace falta es garantizar, garantizar realmente un tema de servicio de energía eléctrica, servicio de energía eléctrica al 100%, porque hoy tienen un servicio de energía eléctrica que no tiene la capacidad suficiente para atender todo lo que quieren, pero que ya estamos a puertas de energizar el transformador que fue instalado. Esa es la parte que está totalmente acondicionada y habilitada como espacios académicos para que los niños tengan unas mejores condiciones que las que tienen actualmente en esta institución. En cuanto al acercamiento y a las vías de acceso, la funcionaria declaró que estas obras ya iniciaron y se espera que finalicen en el término de un mes y medio. Por su parte, los padres sostienen que hasta que estas no estén finalizadas no permitirán el traslado. A partir de hoy se realizarán mesas de diálogo entre padres y autoridades para tomar una decisión que beneficie a los pequeños estudiantes. Los estudiantes de la institución educativa República de Argentina no deben trasladarse a la nueva sede sin garantías de seguridad, argumentó el concejal Germán Zapata, quien además pidió la intervención del ICDF para proteger la integridad y el derecho a la calidad educativa de los estudiantes. Ante la situación que afrontan los padres de familia y los estudiantes del Colegio República de Argentina en torno al traslado hacia una nueva sede, el concejal del partido ASI Germán Zapata explicó que los padres no pueden acceder a un cambio de sede educativa sin las garantías de seguridad necesarias para los estudiantes. No podemos dar un paso a una institución sin terminar, donde hay nueve aulas donde apenas están levantando las columnas y las áreas administrativas están en etapa de construcción. No se puede dar el paso en un colegio donde no hay encerramiento y vamos a tener cerca de mil niños. No se puede dar el paso donde no hay accesibilidad porque tendrían que pasar por dos terrenos hoy en conflicto donde hay personas armadas con armas blancas y con armas de juego. No se puede dar el paso donde hay una ruta de evacuación y no se puede dar el paso donde no hay las garantías de que las aulas están en las condiciones en caso de la temporada invernal. Entonces el mejor paso es no dar el paso y que solamente se trasladen estos muchachos cuando la institución educativa esté 100% terminada. Con esto me uno a la preocupación de la personería. Y pido ante las cámaras de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entre a mediar de una manera neutral de acuerdo al Código de Infancia y Adolescencia como es su competencia. Y nosotros no podemos hacer caso omiso ya que nuestra corresponsabilidad es preservar la integridad física del menor de edad y en este caso por eso nos pronunciamos en esta materia. La Policía Metropolitana de Cartagena desarticuló dos bandas dedicadas al tráfico local de estupefacientes en diferentes puntos de la ciudad. En total fueron 16 personas capturadas en flagrancia quienes se dedicaban al tráfico de drogas. Los capturados pertenecían a las bandas Los Piolos y Los Isleños. Estos se dedicaban a la distribución especialmente en el sector del Pozón, sector de Torice, San Fernando, Villa del Carmen, Villa Esperanza e incluso en el sector de Santa Catalina. Las capturas se realizaron mediante 12 diligencias de allanamiento en las cuales se logró además la incautación de 300 dosis de bazuco, 200 de cocaína y 100 de marihuana. Más 500 mil pesos en efectivo al parecer producto de la venta de la droga. Se observa que ha llegado gran cantidad de alucinógenos de diferentes sectores del departamento. Incluso en el tema de la marihuana hemos incautado ya el año anterior aproximadamente unas 200 mil dosis de marihuana. Efectivamente viene también del sur del país. Infortunadamente podemos apreciar que en la ciudad se incauta gran cantidad de droga que sale, como es el clorhidrato de cocaína. Desafortunadamente para el consumo doméstico se queda el bazuco o la droga que es de menor calidad. Se estima que las bandas vendían entre 3 y 5 millones de pesos diarios. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con toda la información política en CNS Noticias. ¡Gracias!